¿Qué es lo que se ha hecho en el bloque? ¿Qué es lo que se ha hecho en el bloque? Por ejemplo, es un 40% más que se recargan los remedios, o sea que la verdad va a ser muy difícil para los tucumanos comprar remedio y muy difícil para las farmacias mantenerse. Yo creo que el legislador Belomío en el bloque hemos presentado un proyecto para retotraer todo hacia diciembre del 2017 y tratar de apostar que sigamos apostando los emprendimientos familiares tucumanos nuestros. Esta medida que ha tenido el gobierno con el aumento de la alícuota perjudica enormemente, no solo a las farmacias sino también a la droguería. Droguería como la Suiza, por ejemplo, que tiene más de 200 empleados, está en riesgo de cerrar porque no les cierra los números con este aumento del 5% y no tienen cómo afrontar el sueldo de los empleados. Así que... Gracias. 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 Gracias.